Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo establecer límites de edad para que las personas puedan ver tu cuenta de Instagram, ¿sí? Bueno, lo primero que tienes que saber es que la aplicación está disponible tanto como para la App Store y la Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestro perfil de Instagram. Bien, una vez en nuestro perfil de Instagram, nos vamos a dirigir a la parte superior en donde se encuentran las tres rayitas y vamos a hacer un clic. Luego de eso nos van a aparecer estas opciones y vamos a elegir la ruedita de configuración. Una vez aquí, vamos a dirigirnos a la parte en donde dice negocio. Previamente esto tú tienes que configurar tu cuenta, obviamente, ¿no? Cambiarla de personal a empresa. Listo, elegimos la opción de negocio. Y pues bien, aquí podemos poner edad mínima. Elegimos la opción. Y listo, aquí podemos poner la edad mínima. Por ejemplo, pongamos 18 años y el país que tú desees, si es necesario, ¿no? Esto sirve básicamente, pues, si tú quieres subir contenido que no esté permitido para menores de edad. Entonces, esta opción te viene de maravilla. Eso ha sido básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, pues, para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Eso ha sido todo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!